Mi nombre es Alexander Narváez, docente del área de programación y para mí realmente ser parte o reconocer el trabajo que hacen los maestros con los premios a la calidad es una oportunidad muy bonita de reconocer ese trabajo que se hace en las aulas. Esos maestros que con su granito de arena contribuyen a una mejor sociedad formando estudiantes, formando ciudadanos del futuro, del siglo XXI. Entonces es una oportunidad bonita de realmente reconocer a todos estos maestros que con sus metodologías innovadoras transforman desde el aula las vidas de muchos jóvenes. Para nosotros como maestros mostrar los proyectos que hacemos en el aula pues es una vitrina muy importante porque es darle a conocer a la comunidad todas esas metodologías innovadoras, proyectos como ejemplo como Jeff Stein, proyectos que modifican esa tradición de enseñanza, esos procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula.